Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y aquí estamos para traer nueva información acerca del nuevo modo de exploración de estrategia Void Rift o Grieta del Vacío. Bueno, tenemos novedades, tenemos la fecha confirmada de lanzamiento y vamos a ver en este vídeo de qué trata este nuevo modo, qué vamos a encontrar y qué vamos a obtener en cuanto a recompensas en este nuevo modo. Bien, como ya sabéis es el nuevo modo de juego que van a sacar los chicos del Watcher of Realms y va a ser una nueva mazmorra con tres dificultades diferentes que vamos a pasar a explicar a continuación. Va a ser un poquito diferente al modo de juego que estamos acostumbrados dentro del juego, que es una zona de combate donde desplegamos a nuestros héroes y ahí vamos haciendo la batalla con diferentes estrategias. Bueno, esto va a ser un poquito diferente, vamos a pasar a verlo, os voy a ir poniendo imágenes, vamos a ver por aquí, ahí veis que van a ser mapas, van a ser mapas al estilo, no sé cómo deciros, al estilo Diablo. Los que conocéis el Diablo, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, tú vas con tu personaje, te vas moviendo por el mapa y vas encontrando enemigos. Bien, pues vamos a ir por el mapa, vamos a encontrar enemigos, vamos a encontrar cofres, diferentes recompensas y vamos a entrar en las batallas para enfrentarnos a los diferentes enemigos y jefes que también va a haber. Así que va a ser un poquito eso el modo de juego. Luego, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues dentro de los combates y dentro de cada modo de juego o cada... veis que tenéis como tres portales, que ahora vamos a verlos, son tres portales diferentes, vamos a tener condiciones especiales dentro de las batallas. Estas condiciones especiales no sé todavía si van a ser cada vez que entres a jugar se modifican o cada semana o cada tres días, cada cierto tiempo las van modificando. Es decir, condiciones especiales que darán bufos o debufos a tanto al equipo contrario como a nuestro equipo. Esto lo veremos y lo explicaremos una vez que salga el modo de juego, que ahora os voy a decir la fecha, tranquilos, no os preocupéis. Quiero que entendáis muy bien esto, que lo comprendáis, os voy a dar mis recomendaciones, porque si os digo la fecha desde el principio, no veis el vídeo, chicos, y no escucháis las recomendaciones. Así que, muy atentos, vamos a ver cuál va a ser lo siguiente que vamos a tener, como bien decía, son los tres portales. Uno va a ser el portal normal, el portal difícil y el último portal, el más difícil de todo, el Nightmare Mode, que no sé cómo lo van a traducir al castellano, pero bueno, ahí está, el más difícil. ¿Qué vamos a encontrar dentro de estos portales? Pues diferentes recompensas, diferentes dificultades con diferentes recompensas. En el modo normal, pues vamos a encontrar artefactos legendarios, random, va a ser aleatorio. En el modo difícil, vamos a tener tanto artefactos legendarios, como míticos, ahí ya nos pueden salir míticos, también van a ser exclusivos o no exclusivos, y van a ser también aleatorios. Y en el más difícil de todo, vamos a encontrar lo que son artefactos míticos exclusivos. Así que chicos, va a merecer mucho la pena, sí, yo sí que pienso que ya es una modalidad de juego un poquito más avanzada, con lo cual, mi recomendación es que os empecéis a preparar desde ya, porque falta muy poquito para que salga, empezar a subir los personajes, dedicaros estos días a subir todos los personajes que podáis, para intentar farmear en la dificultad más alta de este modo, que va a ser un poquito más difícil que el resto de modos de juego. Hasta ahora nos han dejado pasar la campaña, ir jugando, arenas, etcétera, ir equipándonos, y ahora nos sacan este otro modo de juego, que va a ser ya un pasito más para una modalidad un poquito más avanzada, para los que estáis más avanzados, que tengáis retos mayores, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación, estos días, farmear mucha experiencia, subir personajes al 60, equiparlos para poder intentar, pues por lo menos en el hard, y si podéis en el más difícil, pues en el más difícil, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de estos diferentes modos de juegos, o diferentes mazmorras, o diferentes dificultades? Bien, pues la primera vez que nos pasemos lo que es la mazmorra, vemos aquí a la izquierda que tenemos las recompensas por la primera vez que te las pasas, son aleatorias, chicos, ahí está lo que podemos encontrar, lo que hablábamos de los exclusivos artefactos míticos, o el legendario, y luego el drop de mapa, en función de si es normal, trap, o la última dificultad, veis que varía, y que son bastante, a mi parecer, bastante buenos lo que son los drops que nos van a dar en esta modalidad de juego. Si vais y convertís lo que nos dan en euros, con los paquetes que a veces nos lanzan de oferta, o que podéis encontrar en las tiendas, podéis ver que el valor es bastante grande. No sé cuántas veces al día nos van a dejar entrar en esta modalidad de juego, aún no lo sé si va a ir con energía, si nos van a dejar entrar, pues por ejemplo, dos veces al día, una vez al día, tres veces al día, eso lo iremos viendo. Si hay alguna información, os la traeré al canal, y si no, pues cuando salga, lo veremos cómo funciona el Void Rift o la grieta del vacío. Chicos, y lo que todos estáis esperando, la fecha de lanzamiento oficial que nos han confirmado hoy, es el 15 de agosto, el 15 de agosto va a haber una gran actualización, y ese día van a sacar el nuevo modo de juego, la nueva modalidad de juego, así que chicos, tenéis poquitos días, 5 o 6 días tenéis, para equipar a vuestro equipo, subir a vuestros campeones, intentar conseguir el equipo más duro y más difícil que podáis tener, y más fuerte, para poder enfrentaros a esta nueva modalidad. Y nada, yo estoy deseando de que salga a probarla, porque tiene muy 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 buena pinta, están la verdad que mezclando cosas de juegos diferentes, juegos muy buenos, pues ya sabéis que es parecido al Raid, ahora van a traer algo que es parecido al Diablo, diferentes modalidades, todas enfocadas en un solo juego, y que las están implementando muy bien en el juego, me está gustando, chicos, se lo están currando un montón, les está quedando un pedazo de juego, y yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de probar esta grieta del vacío, así que nada chicos, aquí tenéis la información, darle un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito, para más contenido de Watcher of Realms, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!